Hola amigos, bienvenidos a un video más aquí en Casa de Moncho y Doña Cierre. Eso. Hola, hola. Y la familia soy Chapín. Y la familia soy Chapín. Hola Gaby. Hola, hola. Lleva a decir yo que estamos en la Casa de Cata. Hola, poche. No, hombre, o sea, hombre. Poche, coche. Ay, chicas. Me ríes allá, mujeres. Me ha aterrizado. El amor nos vuelve mensos. Hasta los ojos de fría. Y es verdad. Ahorita que le dices el amor. Era con los ojitos. No, mujer. Tranquilícese. Está chiviando. Troncolese, troncolese. Me chivió, me chivió. Y es verdad, que está rojita. Frente de Doña Silvia. Me chivió. Ya cuando la Gaby llega a crear su familia como la de Moncho. Vamos a llegar a saludarla. Y si quiere bastantes hijos. Quiere bastantes hijos. No, o sea, yo lo digo por molestar, pero si la bolsa económica me da, quisiera tener tres hijos. Eso. Porque antes de todo tenemos que poner la economía, o sea, primeramente, porque no, si no puedo mantener a muchos hijos, pues me limito, ¿no? Ahí está. Solo uno. Solo uno. Tiene que hablar en pareja. En pareja, ¿verdad? Lo que pasa es que también tiene que ver si el otro individuo quiere. Pues bueno, vamos a saludar aquí a las nenas. Hola, nena. Hola. ¿Cómo están? Bien. Sus vestiditos. ¿Ah, sí? ¿Se va a cáncer? Modérenlos. Eso. Eso, puchica. Un caminado para acá, una por una. Por eso. Mira, nena. Mira, nena. Nena, espérate, espérate. Caminadas hacia acá y te regresas. Eso, nena. ¡Vete vuelta, bro! ¡Eso! ¡Eso, mis dedos! ¡Dermis! ¡Vamos con Dermis! ¡Dermis! 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 Pero qué bonito les quedaron, ¿verdad? Andan usando los zulitos. Ok. Ah, sí, les hice peinado. Sí, pues. Qué bonito. Hoy venimos especialmente con ayuda para los niños. ¿Va Mercy? Sí, pues. Para toda la familia, ¿verdad? No sé. Ok. Entonces, conmigo, pues, anteriormente se comunicó Leticia Osorio y ella, pues, mandó la cantidad de mil siete con cincuenta centavos. Mira. Ok. Mil siete quexales con cincuenta centavos. Ajá. Ok. Y, pues, se les trajo a ellos juguetes. Ahí se gastó la cantidad de trescientos diecinueve punto cincuenta. Se les trajeron útiles también. Ahí se gastó doscientos setenta y ocho punto veinticinco. Y sesenta y siete quexales de las colitas, ganchos y todo lo que ustedes vieron en los videos anteriores, ¿va? Y sobró la cantidad de trescientos cuarenta y dos punto setenta y cinco. Y la suscriptora me dijo que tomara cien quexales para mi persona. Así que muchísimas gracias. Entonces, sobró la cantidad de doscientos cuarenta y dos punto setenta y cinco. Y eso, pues, me dijo que lo invirtieran en lo que ustedes ahorita van a ver. Así que en este paso, ahí está, ¿verdad? Bueno. ¡Hala! Por eso decía yo que especialmente para los niños, miren. Ok, pues, se les compró bastante leche a petición de la suscriptora. Ajá. Ahí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, siete botes de leche. Parece que están yendo a espillar y como son bastante niños. Ajá. Una bolsa de complex. Ajá. Zonas de maíz. Café de maíz. A ver. Azucaritas, creo que se llama. ¿Qué, su cuenta? Sí, una bolsa de este. Y lo compré en bolsa porque la bolsa trae más que la caja. Ajá. Y también viene una bolsa de chocolate. Ok. También viene lo que es incaparina para cuando ellos se vayan a estudiar. Que ahí les prepare doña Silvia con su vaso. Ok. Vienen de diferentes sabores. Esta es de fresa, esta es de chocolate. Si no estoy mal. Ajá, de chocolate. Y esta es de fresa también. De fresa. Vienen tres. Y de veras que doña Silvia sí se levanta temprano a prepararles ahí desayuno a los niños, ¿va? Sí, porque cuando se van a la escuela y... Es importante que vayan desayunados. Que vayan desayunados porque así han dicho las maestras porque ahora no dieron permiso de vender refacción en la escuela. Tienen que llevar su desayuno y refacción de una vez. El lunch, dirían por ahí. Ah, pues seguimos acá con las entregas entonces. Y pues acá hay cinco libras y media de azúcar. Ajá, para los atones. Y vienen dos cajitas de jugos. No sé si quieren que doña Silvia ya haga el favor de... ¿Quieren juguitos? ¿Quieren juguitos? Sí. Y pues también viene un paquete de galletas. No sé si estas fueron las que se probaron otra vez. Ajá, estas son muy buenas. Fiquísimas. Y ese día nos dieron de probar. ¿Ah, sí? ¿Quieren probar? Dicen los niños ahí. Es lo que tienen ellos, que son bien acomodidos y no son egoístas. Comparten, ¿no? Yo, nene pequeño, fíjate que ese día le estaba dando a la Gabi. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Le quería vos para Carmen? O para la Mercy, ¿no? A mí me estaba dando un poquito de medio galleta. Bueno, y fíjate que se gastó la cantidad de 238. Mira. Vamos a ver, 238 gexales. Ajá. Y pues había sobrado la cantidad de 242.75. Entonces queda, o sobró, ¿verdad? 4.15. 4 gexales con 15 centavos. Ok. Así que le voy a hacer la entrega acá, doña Silvia, de los 5 gexales. Para que ella... Para su masa, ¿no? Le sirve. Ajá. Así que eso es lo de la compra. Y esto es de parte de Leticia Osorio. Así que muchísimas gracias por la confianza y por este apoyo hacia la familia de Mucho y mis 100 gexales también. Eso. Listo, güey. Ahí está repartida ya la despensa. Qué bonito, vea. Hasta allá están los niños disfrutando de su juguito feliz. Ahí está. ¿Te gusta el juguito, Nelly? Sí, me gusta mucho. ¿Quieres agregar aquí algunas palabras? ¿Cómo se llama? Leticia Osorio. Leticia Osorio. Yo le agradezco a Leticia Osorio por todo lo que me ha mandado y más que ahorita estamos estudiando. Me gusta mucho que me hayan traído leche. Me gusta mucho el cómplex y más cuando voy a estudiar. Sí, pues. Les ayuda bastante. Les ayuda bastante. Y de veras que sí le gusta porque el otro día lo cachamos ahí comiendo. La Silvita también se dio para comer esta mañana. También. ¿Te gusta, Silvita? Ah, sí. Soy rico. Esa quien no le gusta, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Y desayunas antes de irte o no? Cuando como cereal, no. Ah, no. Solo el cereal. Sí. Cuando venga de clases, como. Sí, pues. Bueno, pues, chicos. Moncho y Silvia. Ahí está la despensa. Espero que la disfruten, ¿eh? Quiero agradecerle a Leticia Osorio. Quiero agradecerle por lo que ha enviado, por lo que envió anteriormente y por lo que está enviando ahora. Nuevamente, quiero agradecerle de corazón, ¿verdad? Que esa gran ayuda que nos ha enviado, la verdad que nos va a servir de muchísimo, especialmente para nuestros niños, ¿verdad? Que es algo que les sustenta antes de irse a clases, ¿verdad? Entonces, quiero agradecerle de todo corazón por todo lo que ha enviado. Y mil gracias por todo. Y Dios se lo multiplique al mil por uno. Y bendiciones para su vida y Dios la guarde. Ok. Ahí sí que hizo feliz aquí a estos niños. Entonces, les alcanza para uno a su semana, más o menos, ¿verdad? Bien. Bien, les alcanza. Yo también, gracias, Leticia, por esta ayuda. Gracias y que Dios me la bendiga y que Dios me la multiplique lo que me ha enviado. Bendiciones en su familia. Y gracias a usted. Hoy ya puedo peinarle diferente a mis niños. Ah, sí, vamos. Es que ya también fue la que le había ayuda. Yo no le había peinado diferente porque no tenía lo que es zulito. Sí, pues ayudan bastante con el pelo. Son tres hijas. Sí, son tres. Miren el peinado. Y compra una a la otra, se siente mal. Y eso fue lo que hice yo esa vez también cuando Karina mandó 300 quetzales para el proyecto de Moncho y Doña Silvia. Y me dijo, con lo que sobre, le compra un cambio de ropa a la nena más pequeña. Ajá. Y dije yo, ay, yo en mi caso, pues yo me sentiría mal que ver que la otra esté recibiendo, pues. Sí. Bueno, eso es, uno de niño, pues, se siente. Pero ya uno de grande, uno ya entiende, ¿verdad? Y dije yo, pues le voy a comprar un vestido a él y otro vestido a la otra, para que así no se sientan mal. Y es el que está usando la nena ahorita. Ajá. Y Derby. Ese no es, es otro. Es otro color. Pero también le trajeron a ella. Ese se lo compró antes. Ajá, ese se lo compró el papá cuando le mandaron a William. Ah, sí, William. Ajá. Pero es similar al que Karina ahorita. Sí, casi igual. Todo el color cambia. Sí, algo que es de admirar de Moncho es que comparte con sus hijos. Con sus hijos, así es. No piensa solo en él, ¿verdad, David? Sí, me he dado cuenta y, pues, sí, es. ¿Cómo así se le dice eso? Dadivoso o bondadoso? Bueno, las dos cosas. No sé, ¿cómo llamarlo? Elidonio. Ah, ese es elidonio, doña Silvia. ¿Por qué elidonio? Elidonio es una persona perfecta. Que te ayuda. Que encaja, que hay química, dijeron ustedes, no sé. Conexión. ¿Quién dijo uno? Dijo uno. ¿Quién es el indicado? ¿Quién es el indicado? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Dijo uno. Gracias, fuimos nosotros. ¿Quién dijo? Vos tenés que decir dijo uno. Como dijo alguien. Eso, muy valiente. O dijo uno. La celibita anda de algo chiviada. ¿Qué pasa, celibita? ¿No estás enferma? No. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Pues bien, sí. Gracias a Dios. ¿Y la escuela? Los exámenes. Comigan, yo tengo pena. ¿Por qué? ¿No vas bien en la escuela? No, los exámenes. Ah, ¿tú estás preocupada por los exámenes? Ya están en exámenes. Ya están. Ya han nacido lo que le mandaron a sembrar para los exámenes. ¿Qué le mandaron a sembrar? Un frijol. Un frijol. Un frijol. Sí. ¿Y en qué le sembraste? ¿En algodón? No. En bolsa. En tierra. En tierra. Es que yo pasé ese día al baño y mire esas bolsas y dije, ¿qué habrá allí? Ajá. Pero ni siquiera se me hizo preguntarle a doña Silvia. Y ahorita que está hablando, dije, esas son. Esas son. Vamos a comprar el arbolito ya. Ya vamos a ver como fue el proyecto. Unas bolsas especiales para siembra. ¿Cómo se llaman esas bolsas? Pero, pues no le sabemos el nombre. Ajá, que usan en vivero. Son unas pequeñas. ¿Bolsas de almástico se llama? Una negrita con higuitos. Bueno, pues total que lo buscamos y no conseguimos. Entonces, lo más práctico fue comprar una de esas normales de gabacha, pero son más grandes. En bolsas de azúcar de una libra. Ajá. En esas yo hacía eso. Porque cuando yo trabajaba, a veces me regalaban unas cinco bolsas así en la finca. Sí, pues. Y las demás ya yo miraba qué hacía con mis plantas. Y las bolsitas de azúcar yo solo las echaba a tierra y les abría hoyo con un clavito o con un palito. El material es parecido. Sí, es un poquito más gruesa. Sí, es un poquito más. Ok, amigos, pues eso fue todo. Está preocupada porque... Vamos a terminar nuestro videíto con la preocupación de la silbita. Nos vemos en una próxima. Adiós.